Mami, me siento lejos, dime dónde estás, te quedo chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a la fe de celula, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, de la venta a la cuba, pero te llevo a mi, yo 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 estoy pa' diga, la tu estao en mi, mamá y tu vino, el local de a mi, no eres tiktok, tú me vas a dejar, se escapó. Quiero favorito, acompañándonos te llevo a mi, tengo tu ね要 agile para acompañarte luego, ¿tienes ganarte o te lo harán? ¡Mami! Tengo la super cuffencia İsban sakuda, horas Empórica una lata de rutas des discovers no. ś No, no, no. Gracias por ver el video